¡Suscríbete al canal! 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 valorará la información que estamos compartiendo y seguiremos trabajando en la identificación y búsqueda de todas estas personas que cometieron delitos en venezuela bien sea delitos de patrimonio contra el patrimonio público o delitos por la violación de los derechos humanos me llama la atención que yo no había visto el vídeo pero él habla de la persecución durante los primeros siete años de de luisa ortega porque ya estuvo más de siete años y el resto a lo mejor quizás quizás quiso decir que el resto de los años que estuvo como fiscal general no persiguió pero robó bastante corrupta que fue sí o sea que pero además aquí en eeuu ya la están investigando por por corrupción y por eso es que no se viene para acá yo siempre les decía porque luisa ortega díaz no se viene a eeuu porque no le dan visa y precisamente ya ahora tenemos la razón por la cual nunca la dejaron entrar aquí pero fíjate que iván simonovic que fue funcionario del gobierno interino yo me imagino el conflicto interno que hubo ahí por como el gobierno interino trató con aquella mano de seda y como trató a la fiscal general como que se fueron a heroína a la fiscal general de chávez más pero una heroína este contra la que yo siempre me fui la hora exactamente no y el tema es que ella fue para recordar sólo la audiencia ella fue designada el 13 de diciembre 2007 del 2008 al 2014 ya cumplió su periodo y se suponía que iba a ser un nuevo periodo un segundo periodo del 2014 al 2021 pero ya la destituyen y entonces la destituyen en el 2017 y después entonces ella pide asilo en bueno primero está en colombia la refugian en colombia y después pide asilo en españa pero hay que ser bien descarado para pedir asilo en españa hay que ser bien bien descarado cuando ella es no una adepta ella es una protagonista de la desgracia en venezuela una protagonista y bajo su fiscalía bajo justamente su fiscalía hubo encarcelamiento persecuciones tortura elaboración de expedientes falsos investigación de opositores de manera falsa y también tenemos que recordar que se pone el sebi en su en su en su tiempo en el 2009 la sede el helicoide y allí se empiezan a aplicar las torturas a partir del 2009 un poco antes también pero a partir del 2009 fue que arreció la cosa y en la tumba en el 2013 entonces todo esto fue debajo de su fiscalía y aparte tú te recuerdas muy bien el caso sumamente importante de la jueza maría lourdes afiones que eso fue dantesco y ella tuvo no sé cómo decirle tuvo la voluntad para no decir otra cosa de presentarse ante la onu diciendo que la jueza afiones no había sido violada no había sido torturada y eso se prestó ella el 29 de junio de 2015 29 de junio 2015 entonces ella presentó una carta diciendo no eso no es cierto de que ella haya sido torturada de que haya sido violada vejada nada de eso entonces cómo cómo se supone que ella se puede presentar ante españa pidiendo así lo parte que hay otra cosa sumamente importante y esto lo voy a leer así con todas sus letras en españa el ministerio interior y de españa es el que está vinculado justamente con las solicitudes de asilo pero hay una ley la reguladora de derechos de asilo y de la protección subsidiaria que es la que indica que los solicitantes procedentes de un tercer país no se les puede dar asilo en consecuencia esa es la ley por la cual muchos venezolanos muchísimos venezolanos se les ha negado el asilo en españa porque vienen de otros países no vienen directamente de venezuela entonces eso que está haciendo iván simonovic es espectacular porque no es solamente las pruebas es demostrar lo que ella hizo pero además y determinar mira pero por qué se fue de colombia tú no puedes tú no puedes salir de españa para colombia y decir no es que yo vengo directo de venezuela sí porque se fue de colombia porque se iría de colombia qué pasó ahí ahí le dijeron mira colombia no va a tener problemas con eeuu por proteger a luisa ortega díaz y ella sabía que le iban a entregar una vez que eeuu lo pidiera entonces se van a españa porque ya estaba el amigo de ella el pollo el pollo y por cierto con el pollo también se prestó para decir que para decir para prestarse con esta figura hacia el abogado de él diciendo no mira los procesos que él tiene son mucho menor y toda la cosa engañando también a la justicia española entonces bueno me parece fantástico que esté pasando esto igual y a mí me sorprende que sea iván simonovic el que tenga que hacerlo aquí este de la embajada de españa en washington porque cuántos venezolanos no hay en españa chica y que no se organicen y hagan algo allá para que no le den el asilo a luisa ortega cuántos venezolanos no hay que de una u otra manera fueron afectados por luisa ortega díaz el país fue afectado por luisa ortega díaz entonces movilícense organícense hagan una carta lo que sea para oponerse a que luisa ortega díaz esté transitando por españa como que si no hubiera pasado nadie no hubiera roto un lado exactamente exactamente bueno eso fue una de las cosas que sucedió ayer 27 de enero y otra cosa muy importante que es parte del loop una vez más que ya hemos hablado pero que sin embargo tenemos que volver a hablar porque eso tiene un desenlace por allí que justamente lo tuvimos el día de hoy y fue el tema del revocatorio bueno ahí tenemos las declaraciones de talia damelio presidenta del cne diciendo mira es improcedente la solicitud de revocatorio nicolás maduro entonces bueno producción vamos a colocar a daña damelio por favor por consiguiente ningún estado logró el 20 por ciento requerido tal como lo establece el ordenamiento jurídico que lo regula visto el informe el consejo nacional electoral declara improcedente la solicitud del referéndum revocatorio al mandato del presidente de acuerdo con el artículo 29 de las normas que rigen este proceso igualmente el consejo nacional electoral declara sin lugar una nueva solicitud del referéndum revocatorio contra el mandato del presidente de la república nicolás maduro moro tal como lo establece el artículo 72 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo muy buenas tardes hay que aflojera que aflojera pero bueno ajá entonces que te puedo decir es que aflojera toda la situación que está pasando en venezuela es una aflojera porque nos metieron en una rueda de ratón como ya lo habíamos explicado pero es que la gente sabe o bueno una gran mayoría sabe los que entienden ya la cosa y como que hemos madurado políticamente los que hemos madurado políticamente es que el cnn no es confiable no es legítimo o sea tú no puedes ir para allá pero además de eso el tema del referéndum revocatorio es nuevamente como ya lo hablamos lo hablamos en el primer fuego de candela que tuvimos aquí hace dos semanas una semana no sé cuánto es si tú vas a un referéndum revocatorio entonces estás dando legitimidad a lo que se supone no tiene legitimidad entonces le estás diciendo que esas votaciones en mayo 2018 en efecto fueron legítimas y que nicolás maduro si fue presidente y lo que dijo la oea y lo que dijo carter la organización de mira esto no tiene las condiciones para hacer unas votaciones limpias entonces todo eso es falso y además para que entonces existe guaidó para que existe guaidó entonces eso ya las personas lo saben pero hay otra cosa que es las declaraciones y las amenazas de diosdado cabello que las dio hace dos días también le decía a la gente bueno ya sabemos que el cnn no es legítimo que no es solamente que no es medianamente transparente sino que es absolutamente no transparente pero diosdado cabello hizo unas amenazas bien claras indicando esto también va a ser una nueva lista tascón la lista tascón 2.0 entonces producción vamos a colocar esas declaraciones ahora nosotros el partido socialista unido de venezuela y en el caso particular el presidente de la república tiene todo el derecho de saber quiénes son los que lo revocan quienes están pidiendo quienes piden el revocatorio de su mandato si ellos tienen el derecho si una persona tiene el derecho de pedir que se ha revocado una persona el que está siendo sujeto de esa solicitud tiene el derecho a saber quiénes son nosotros nos reservamos todo el derecho que tenemos como organización política de acudir ante el cnn para pedir el listado de aquellas personas que están solicitando el revocatorio contra el presidente reglas de juego claro si usted pide revocatorio no tiene que andar escondido eso es un hecho en la democracia sin ningún tipo de no debe tener ningún tipo de de cosas ocultas al contrario debe ser imagínate es que ellos dicen todo lo que les da la gana y no pasa nada no pasa nada la comunidad internacional pues ya que más porque bueno no sé si en la agenda que tenemos este ya porque ya que aquí incluso está hablando con alguien que me dijo hoy ese va a ser el título del segmento con Laura porque ya Guaidó hasta se salió del clóset porque ya convocó a las elecciones del 2020 sí y dijo se salió del clóset y dijo nos vemos en el 2024 por eso se salió del clóset eso era todo exactamente tengo tres años diciéndolo eso era todo y bueno además de eso en el caminito hizo un muy buen trabajo para volver al CNE legítimo lo legitimó y además ellos esa oposición se fortaleció económicamente duro se fortalecieron económicamente y entonces ahora son ellos los que van a elecciones ellos decidieron que son ellos la oposición no lo decidió el país no lo decidió la gente lo decidieron ellos sí y tú sabes justamente ayer mientras tú estabas grabando el primer segmento este sumamente largo de Rolando Vázquez yo tuve una reunión que te acuerdas que te dije mira me salgo porque tengo una reunión yo tuve una reunión con unas personas y una de estas personas que es abogado no tiene nada que ver con migración hizo estaba en contacto está en contacto con un juez de Luisiana y ella tenía un un cliente que es cubano y esto me llama mucho la atención y no te lo había contado que bueno que te lo estoy contando y el juez le dice pero mira ya va y este señor porque se vino para acá para Estados Unidos si ya Cuba está bien allá hay presidente y hay elecciones y yo le dije viste que grave la situación viste que grave es lo mismo que están haciendo con Venezuela es la normalización ante la comunidad internacional porque la comunidad internacional le interesa decir bueno mira ellos ya están en votación eso quiere decir que ya se están poniendo de acuerdo y nosotros dejamos de tener la importancia debida y simplemente es pónganse de acuerdo hay una oposición y bueno vamos a ver si este este pseudo gobierno que no es gobierno por ninguna parte que es un régimen que aparte es narco entonces vamos a ver si porque no es no es descartable que entonces ellos indiquen mira vamos a darle un periodo a esta gente porque así hacen ese es el bipartidismo adicional entonces bueno eso es preocupante fíjate un juez no es el señor de la esquina un juez está diciendo mira pero allí hay presidente y hay elecciones lo mismo que están haciendo en Venezuela entonces bueno de ese revocatorio fueron 42 mil 421 firmas a mí me parece ya mucho o sea 42 imagínate eso lo hay esos son los venezolanos que hay en cualquier pueblo en los Estados Unidos por ejemplo eso no es nada 42 mil personas no es nada pero además indica toda la farsa de varinas no es que habían ganado varinas ah bueno entonces con el tema de varinas donde estuvo ese gentío que fue votar en varinas que no fue a votar en el revocatorio entonces es esta continuidad de vamos a entrar en ese luz vamos a entrar en esa rueda de ratón en la que seguimos pero entonces allí viene la nueva puesta en escena la que faltaba para lo de hoy para que justamente Guaidó dijera dos cositas importantes que ya se las vamos a decir la puesta en escena la nueva cuando se sube el telón en esa oportunidad fue de jorge rodríguez insultando y diciendo cosas que todo el mundo ya sabe esta vez a guaidó entonces vamos a colocarlo allí producción ahí está y dice jorge rodríguez a guaidó en el momento en el que tú imbécil dices que vas a activar el revocatorio nicolás maduro estás reconociendo que fue debidamente electo además el mismo es que bueno el sistema está reconociendo el sistema está reconociendo a además está desconociendo a los países que siguen reconociendo exactamente exactamente está desconociendo está desconociendo ese esa digamos el apoyo de los países que lo siguen reconociendo a él si vamos a ver entonces bueno ya no pueden hacer nada porque ya ellos están montados como es la cosa en el burro y lo están agarreando bueno no sé cómo es el dicho yo soy malísima para los dichos pero es eso o sea los 60 países que ya no son 60 países que ya son 14 entonces los 14 se quedan como pajarito en grama viendo para los lados porque ya no están entendiendo pero el asunto es ahora viene justamente de lo que se trataba ahora sí viene de lo que se trata y es nos vemos en el 2024 que es ya que es dentro de dos años y entonces bueno lo dijo por allí Alberto Federico Rabel en un tweet justamente y dice así Guaidó a ABC vamos a echar a Maduro en unas elecciones justas y democráticas y por cierto se lo dijo al ABC que el ABC viene lavándole la cara a la narcodictadura bien duro le están haciendo un plancito bien estratégico allí ya lo hemos hablado entonces bueno allí dice lo mismo Juan Guaidó en declaraciones vamos a echar a Maduro en unas elecciones presidenciales justas y democráticas ya se escogió a la ABC para salirse del closet y ya eso es todo y entonces ahora empieza la recogedera de dinero ¿sabes? y ahora empiezan a inflar el tema de la infladera de las esperanzas a mí conmigo no cuenten no ni conmigo si saben contar lo cuenten conmigo exactamente de una vez empiecen a decirme ya que soy del G2 que soy traidor a la patria empiecen de una vez vamos a salir de eso ya exactamente salgamos de eso de una vez porque conmigo no cuenten y entonces por supuesto hoy iban a lanzar la última perla que por favor producción vamos a colocarla esta es una perla importante porque era justamente la continuidad de lo que dijo Maduro en Cadena Nacional en meses atrás donde decía tú Capriles tú Guaidó tú Leopoldo ustedes me van a ir a ver cómo me resuelven el asunto para quitar las sanciones entonces aquí Bloomberg hace justamente la nota de prensa indicando Guaidó plantea levantamiento de sanciones económicas e individuales para fortalecer el rol de la oposición como interlocutor y la posibilidad de un acuerdo en México yo veo esto entonces me acuerdo cuando le decían a uno que uno era el chavista todavía hay unos por ahí que uno era el chavista y entonces al final ellos mismos el aparato de laboratorio sucio de guerra sucia del gobierno interino todo lo que le dijeron a uno que uno trabajaba para el régimen ¿quién terminó trabajando para el régimen? ¿en realidad son ellos? son ellos ellos terminaron fortaleciendo el régimen y al final esas sanciones este se van a levantar gracias a que Guaidó lo está solicitando y aquí todos somos somos hermanos sí juntos como hermanos miembros de una iglesia y entonces eso este ¿qué perdimos? ¿qué ganamos? o sea es que al final en la sacada de cuentas en la sacada de cuentas y volvemos al tema de la inmigración volvemos al tema de la inmigración una cantidad de venezolanos fuera del país desasistidos este en Venezuela una burbuja ahí una una capa de venezolanos que están pasándola bien y abajo la gente sigue pasando cualquier cantidad de calamidades viene más hambre porque cuando vienen elecciones lo que viene es más hambre porque toda la plata que entre es para eso es para el aparato electoral es para el marginal electoral claro todo el dinero que entre va a ser para eso y así como vimos en estas votaciones regionales cómo se comportó fuerza vecinal que es la nueva oposición construida entonces ahora vamos a ver cómo ya no van a ser presupuestos de 3 millones de dólares que es bastante conservador vamos a ver presupuestos más inflados todavía más inflados todavía y la gente en penurias justamente los que no están metidos dentro de esa burbuja económica es preocupante lo que está pasando y aquí tenemos que hacer una reflexión hasta cuándo nosotros los venezolanos vamos a seguir siendo esa sociedad tan Leonardo Padrón tan novelera tan que no que no somos maduros políticamente hablando entonces hasta cuándo si te lo vienen alertando porque hay personas que estamos trabajando en ese tema a diario cuál es la necesidad de no ni siquiera analizar y decir oye déjame pensarlo déjame dejarlo en el estacionamiento mental déjame analizarlo porque me lo están advirtiendo advirtiendo y no terminamos de salir de esto entonces qué necesidad perdimos tiempo y el tiempo en Venezuela el reloj en Venezuela marca las horas en hambre en muerte en torturas en presos políticos qué necesidad tenemos entonces será que vamos a aprender de los presos políticos ni se habla ahí no se habla este bueno vamos a elecciones en el 2024 pero vamos a levantarle las sanciones al régimen pero no se habla pero para nada te levantamos las sanciones pero sácame a los presos políticos sácame a los policías metropolitanos que tienen 18 años presos no se habla de nada de eso eso no se menciona no se menciona sácame a los militares que están presos no 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 eso no se menciona para nada todo es a favor del régimen y yo dudo que a la oposición la dejen ganar no eso hay que tenerlo como un escenario pero yo estoy segura que no ahí podemos hacer una apuesta Laura y creo que Maduro vuelve a ser candidato y creo que vuelve a ganar déjame decirte creo que vuelve a ganar bueno yo yo no creería eso pero habría que verlo de todas maneras lo que podemos hacer de interesante más que hacer una apuesta y que la gente sea la que apuesta es presentar escenarios porque también se está lavando la cara a Jorge Rodríguez y Jorge Rodríguez realmente es el interlocutor del narco yo creo que es el único al que no han sancionado exactamente entonces yo pienso que bueno tenemos que estar allí atentos yo no descarto que ellos le digan a la oposición bueno vamos a negociar esto por aquí yo soy el titiritero por detrás yo no lo descarto pero tenemos que hacer un estudio de escenario de presentarlo porque ese es un escenario que no puede ser descartado bueno aquí seguiremos nosotros seguimos aquí echando fuego y candela ahorita se queda unos días más aquí en Miami por aquí me siguen presionando fíjense la cosa yo suponía que yo me tenía que haber ido se suponía que yo me tenía que haber ido extendiendo sus ditas aquí en Miami así que bueno descanse descansemos el fin de semana vamos a tratar así que nos vemos aquí el lunes chao un saludo 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 un saludo